¿Cuántos años tiene? Con una muchachita, como bien chévere, ¿verdad? Con una muchachita, como bien chévere, ¿verdad? Es que la oficina no se pone a querer ya. Vayan a explicar, vayan. No me interese el caso. Nosotros nos hemos puesto a querer y queremos que usted nos ayude. No me interese el caso. Mire, señor, es un italiano. Es un italiano. Oye, usted sabe, el dueño de ese tabangolo. No, no, es un italiano. No, no, ese caso, ese caso. Si, porque allá hay un cuarto. Ay, mire, estos son papoyas. ¿Y cómo, su señor? Billetes, billetes. ¿Dónde le miraron ustedes? En la yuca. En el barrio de la yuca. Sí, 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 indiscutiblemente. ¿Usted tiene que saber? Pero hablen, por favor. Hablen en términos bajos. Hablen en voz baja. No, no, no. El que haya ido al lado, el colega mío, es un hombre, que es una febrera. No, pues no se preocupe. Mire, el asunto de las niñas, el italiano, que la estupró, ya eso es tema de la policía y del tribunal. Hay pruebas contundentes, porque hubo hasta fotografías. Póngalo ahí, hubo fotografías también. Y ya está sometido a la acción de la justicia. Está yendo. Y eso no lo dijo yo, no lo estoy diciendo yo. No lo dijo yo. Lo está diciendo él que estuvo presente, porque yo no estaba presente. Ahora, yo sí le digo a usted que Gino ese es un mafioso. Y yo quiero que usted haga un reportaje diciendo todas esas cosas que son deligrantes que ocurren ahí en ese restaurante. ¿Fue verdad lo que me dijeron? ¿Fue verdad? Ahí está. Míralo ahí. ¿Cómo fue? Todo lo que estoy diciendo. Estoy hablando, mi hija. Estoy hablando con la ley de la verdad. Mirad ahí donde está. En presencia tuya. Creo que yo no lo creo. ¿Eh? Sefa que sí, mira, yo estaba en el restaurante del bolo. Sí. O sea, esa. Y yo estaba paseando. Entonces, yo estaba esperando un amigo mío. Ahí está. Una amiga. Y entonces, ese italiano me llamó. Niña, ven acá. Oye, ¿por dónde vas? Y entonces, él me dijo que viniera. Siéntate aquí. Cuando yo vine a ver, me sentó en la pierna. Mira. Y embojó todo así. ¿Qué le dijo esta parla, Luis? ¿Qué te estoy diciendo? Me he suceso un guayo en el país de Santo Domingo. ¡Qué bello! Una muchacha. Una ragazza. Es venuta qua. Nel mio ristorante. Si es venuta sopra la mia gamba. E me ha fatto un bacio qui. E le voy a hacer un centavo. Una cosa. Mi dispiace. Veramente. Questo qua. Oh. Per questo mi dispiace. Questo paese. Lo so. Ma io sono dominicana. En la boca de... En la boca de... En la boca de... En la boca de... En la boca de los tigurones. Al 626. En la casa ley no. Salto el tiempo y se fue. Eran 125. Por todos los infelices. Ingancheros de esperanza. Los que salieron por pinches. Pagaron miles de pesos. Por el viaje de la suerte. Sin saber que así compraban. Un pasaje hacia la muerte. La boca de los tigurones. Tal si se... Hay una frena. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Tenemos un horarioututo. ¡Vamos por ver el video! ¡Vamos por ver el video! No, ничего por ver el video. Soy feo de todo esto, no, tengo que verdad, con todas las cosas que cuando hubieras les dejo. Y yo lambiendo por todos lados nada más Y a mí me van a dar un nochelito también Así que eso es un engaño Porque metimos Ah, no, 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 pero se me va ahora mismo de mi casa Pero ¿por qué? ¿No te gustan los cuatres? No, a mí no me gustan los cuatres Pero tú sigas en otro lado Vamos, vamos, se me va, se me va Vamos que me voy Entonces, ¿está bien? Ah, no, pero está bien Atención, atención Lengua de fuego a Yaniqueque Repito, repito Lengua de fuego a Yaniqueque El bulto está en San Pedro de Macorís Repito, repito El bulto está en San Pedro de Macorís Ya no me aguanto las ganas Me voy a todo vapor Yo me voy pa' los países Yo me voy pa' Nueva York Yo me voy pa' los países Yo me voy pa' Nueva York Don Quilongo me escribió En carta del día primero Don Quilongo me escribió En carta del día primero Que en el vidín donde vive Hay una más de dinero Que en el vidín donde vive Hay una más de dinero Dice que le echa agua Que yo crece como quiera Y los cuartos por millones Lo meten en la nevera Y los cuartos por millones Lo meten en la nevera Me dicen que en Nueva York El dólar no se respeta Y la gente los recoge En aceras y cunetas Y la gente los recoge En aceras y cunetas El que quiera trabajar Entre cualquier factoría Y con un poquito de suerte Ella es suya el otro día Y con un poco de suerte Ella es suya el otro día La ropa te la regalan Y no hay que pagar comida Y en la isla de Manhattan Tú te das la buena vida Y en la isla de Manhattan Tú te das la buena vida En el Brooklyn y en el Bronx Y en el condado de... Quizás alguna de esas chicas O que no puedan informar o... Bueno, particularmente yo No he escuchado nada ¿Algún apellido? ¿Nombre? Porque por lo regular Siempre se dicen O se llaman uno al otro No, no, nada en concreto Nos soltanto no nos preocupamos Pero trataré benísimo el diente Y daré un benísimo masaje Lo que pasa en realidad Es que nuestro salón Ofrece distintos tipos de cosas, ¿verdad? Además de... Hacemos el pelo Hacemos estilizado el pelo Hacemos las uñas También ofrecemos masajes Déjenme decirle, señora Masajes también Cualquier información que usted nos pueda brindar No hay ningún problema O sea, no le va a suceder nada Ni a su salón, ni a su persona Ni la va a perjudicar en nada Simple y llenamente queremos Eh... Percatarnos de las personas que van allí Tener un control Para la seguridad de ustedes mismas también Sí Eh, sí Forse nosotras Possiamo ser un po' más sincera Pero Deve andare al salón de belleza Y allí le hacemos un massaje bellísimo Y así podemos hablar un po' Y... Forse allí podemos decir algo, ¿no? Ay, no le gustaría ir al salón Eh, veramente Ustedes van y nosotras Mi piacerebbe 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 No, de ninguna manera De ninguna manera No, no Mi piacerebbe Mi piacerebbe Un saco Parlar con usted Un masaje corporal completo Eh, señora Mira, esta chica Esta chica da unos mensajes Esas chicas son muy agradables Muy simpáticas Gracias, gracias Pero en realidad De ninguna manera No, 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 no Ustedes van para allá Y nosotras las atendemos Le damos un masajito En la barriguilla Ustedes ahora están En realidad, señora Nosotros pensábamos Que usted iba a venir sola, ¿verdad? No acompañada De estas agradables chicas Ay, gracias En realidad Queríamos conversar directamente con usted Y queremos que nos mantenga informados De todo este asunto Sí, como no Yo coopero con todo lo que haya que cooperar Ellas me quisieron acompañar Para que usted viera la integridad del lugar En realidad, usted Bueno, a lo mejor yo me llegue a Cortarme las uñas Oh, de verdad ¿Y cuándo va esto? ¿Y cuándo va esto? ¿Y tú? Un corte de pelo, quizás ¿Qué es lo que esperamos por allá? Mi vieja cherebe, veramente Yo, 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 ni otra persona A ti lo faccio Ah, yo te tallo el capelli Y si no lo haces tú, lo hago yo No, yo lo faccio yo con Luis ¿Yo? ¿Cualquiera de las dos? Está bien Encantado, encantado Oye, hay un equipo completo Que los atiende con lo que sea que haya que hacer Bueno, de todos modos, señora Tenemos un poquito de trabajo que realizar Y queremos que usted coopere con nosotros En todos los consejos Claro que sí, con mucho gusto Me llaman Yo sé que, vamos a contar con usted Yo sé que sí Como no, como no Señora Un placer Igualmente 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 nosotros, por favor Vayan por allá Ya saben que cualquier cosa Señora Señoritas No hay ningún problema Claro que vayas, señor No hay ningún problema Encantado No vamos a esperar Vamos, chica Los peteamos la Encantado Chao Nos vemos por allá entonces Muy bien, gracias Qué cosa es Qué problema Aquí hay algo Hay algo en el asunto Permiso ¿Sí? Yo le quiero proponer algo Ajá Este descamisado que está aquí Fue el que atrapó a Balá Ese de los baleros de Balá Frente a la escuela República Dominicana Quien lo enfrentó fui yo Porque antes sí que éramos hombres Y guapo Y guapo Y fui yo que atrapé a Balá Esa gloria me la quieren robar a mí Esa gloria nadie me la va a robar a mí Porque fui yo Mira Nuevo diario ¡Tráeme mío, venga! ¡Diario! ¡Lobo diario! Sí, mire El licenciado Eso es una cosa Venga, pasa a mi casa Venga, pasa Eso no, no Tengo confianza Tengo confianza Esa es la mujer mía Mucho gusto Licenciado Valdez Licenciado Valdez Por favor Dame el asiento Dame el asiento Al licenciado Pero déjeme al lado Oh, pero esta mujer siempre tiene un Oh, pero tiene un incordio Oh, pero es que Mira, perdón, déjeme Párame, no me bajen los pies Para que no se ven case con vieja Pero de todas maneras Ella va a seguir en su limpieza Mire, el licenciado Todo está montado Todo está montado ya Todo está montado Lo que tú me dijiste Es un caso buenísimo Oye, y ¿Tú sabes cómo yo vine aquí? ¿Cómo llegué? ¿Tú sabes cómo yo llegué aquí? Yo sé, yo sé Pero bueno Yo cojo un montón de conchos Ah, pero ¿Tú sabes qué por ciento? Yo, yo, yo Té, te, te dichoso que lo cojo Pero tú sabes ¿Tú sabes qué por ciento Yo me voy a buscar aquí? Es un 30% Pero como este caso está bueno Espera, espera, espera No, pues yo te voy a considerar ¿Es un caso bueno? Tú no te lo vas a buscar ¿Eres tú el abogado o soy yo? No, pero este que ahí Sí que le he roto Él se la fue el que rabo No, mira Soy yo el abogado Yo te voy a cobrar un 40% Yo te voy a cobrar un 40% Fundamental ¿Cómo yo voy a sacar Ese dinero a ese italiano? Porque que A eso fue que yo le busqué a usted Ya yo me creí Ya yo me creí Que él le hizo eso a la muchacha Sí Ya yo me lo creo Que créaselo, créaselo Que así Todos lo tenemos que creyéndolo Oye Ni que ya tengo la cédula Porque tú ves Yo no tengo ni la gracia del alma ¿Y entonces? ¿Y qué? Ni esperar ¿Cómo tú crees que yo voy a iniciar este proceso? Por favor Bueno, se puede Oye que tú no conoces de la ley No, un momento Licenciado Vargas Ustedes quizá tenían temor Porque como las chicas estaban ahí ¿Ustedes por qué no me dicen a mí Que en realidad están interesados en ir al salón? Nosotros estamos interesados en investigar un caso Y le agradecemos mucho Pero nosotros somos personas Sí, pero ¿Vamos a darnos alguna información extra que usted sepa? Bueno, claro Le vamos a dar de todo Pero después que usted vaya al salón Porque Yo sé que después que usted esté allá Va a quedar fascinado Y va a querer volver Digo, eso está bien Podemos estar fascinados Podemos Pero lo que queremos saber ¿Hay alguna información extra que usted nos quiera dar? Bueno, hasta ahora yo no le puedo informar nada A mí lo que me interesa saber es si ustedes están en disposición de decirme Si van a ir o no Porque yo entiendo que quizá ustedes como son personas Tan respetables No querían decirlo delante de mis compañeros Pero no importa Señorita, por favor Yo soy un senador muy serio Sí, pero yo no estoy diciendo lo que a nadie Señorita, usted está hablando con el representante del Ministerio Público Por favor, tenga la amabilidad de dejar la sala Pero yo, yo, yo no estoy Señorita, por favor Ay, pero no se da Retírese Señorita, retírese, por favor Señorita, retírese, por favor Usted sabe que cuando nosotros podríamos poner la presa Pues, nada, entonces, ok Bye, bye No, está bien, está bien Oye, nosotros estamos de acuerdo En que nosotros podemos sacar un buen dinero Pero yo tengo que tener para ustedes Pero Fefa, ven acá Yo me he trabajado en mi oficina hasta acá Ven acá, Fefa Oye, me entiendo, está Ay, que te está pidiéndome cuatro así Que nueve Pero aquí no Y la nevera, la nevera La nevera, oye, oye, explícale a la nevera Eso tiene, eso no significa Bueno, pues nos vamos con el Wall Spring ¿El Wall Spring? Oye, ¿qué Wall Spring? No, pero eso es imposible, no, 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 no Además de este Wall Spring Ah, pero es que aquí se cree Por esa cama no dan nada Esa cama está montada hace muchísimo En cuatro blogs Oye, le dije ya Aquí dan una, por los blogs Que por los de arriba nosotros no montamos No, pero ni damos Bueno, pues entonces Es que yo no tengo forma Yo no, tú sabes que yo soy un abogado Que, que Tú viste, tú viste la oficina Yo esperando Y si hay, se ha presentado este caso Y nosotros tenemos que ir ya para la De ahí depende Pero hay cuatro, en este caso hay cuatro Sí, pero tú tienes que dar para los sellos Para los sellos Para los sellos Antes que vienen aquí y se hacen Como nosotros no nos hacemos Entonces hay que sacarle Y meterle el tirabuzón Búscame trescientos pesos Búscame trescientos pesos Búscame trescientos pesos Bueno, eso, ahí que Ajá Licenciado, yo sé que usted está Con su sello y su cosa Pero, eh Vamos a ver lo que hacemos Métase, métase por debajo también Como la cucaracha Como ese catalino, mire Mire, mire Con la sabandilla para abajo Óyeme Solamente el yo moverme de mi oficina Oye Solamente el yo moverme de mi oficina Hasta acá Hasta tu casa Es que vale como mil pesos Catalino Pero Dios mío ¿Qué es lo que tú te quieres? ¿Dónde que estamos viviendo? Está bien Ya las profesiones no valen Mire, yo esta tarde Definitivamente Te meto tu trescientos pesos ya Dame el tiempo Dame el tiempo ¿A qué hora? ¿A qué hora te quiero? Por mi Si fuera ahora o fuera mejor No, a las tres A las tres A la evolución Tengo que ir donde mi alina Que lleva esto Que lleva lo otro Porque aquí hay que llevar algo Siempre empeñado Bueno, yo te voy a decir Yo te voy a decir Si tú rompes la gallina De los huevos de oro Es culpa tuya Porque ahí está el botín Si tú no me lleves ese dinero Yo no me muevo No, 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 no La justicia camina con dinero Sí, sí, sí No, y eso está ahí Eso está ahí todo Yo estoy de esta tarde a las tres A tu oficina No, yo te espero Yo confío en tu palabra No, no, yo llevo Yo llevo Catalina no falla Tú fuiste sin irme a llevar dinero ¿Verdad? Sí, sí, sí Tú tienes que ir a llevar más dinero Para que todo se lo vayan No hay problema No hay problema Y tú no tienes un cafecito Aquí no hay Mira, ni en qué cae ese muerto El piso Pero llegamos a la doña A ver si ya tienes un cafecito ¡Pefa! Ven acá Ven acá Tú te va a ver Te va a ver Como es que te está acá Ah, tú te estás pidiendo Trecientos pesos Usted se cree que es así Usted no sabe cómo es esto Claro, porque estamos metiendo No, 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 no Tú tienes que ir a la doña Tú tienes que ir a la doña No te voy a ver No te voy a ver Explícale al licenciado ¿Cómo es que te está pidiendo Caffecito y cosas así? Mira, tienes el café Aquel de un café Que ya estaba hablando Ahí Yo lo hice El día de ayer El día de ayer Lo calentamos ¿Cómo que ustedes están viviendo? Por obligación de Espíritu Santo ¿Es así? Es el milagro que yo ¿No? ¿Ustedes saben? Acuérdate Me dice A las tres de la tarde A las tres de los cuatro Ahí A los tres Lo que hay que esperar Es lo único que me mortifica, con eso que yo me muevo, esa es mi pila, con eso que yo me muevo, ese es el dinero, con el dinero que yo me muevo. Yo voy a allá de la vecina, y ten cuidado y empeñame en una cosa que yo tengo ahí, eh. Mire, hay que buscar los cuatro, déjame que estame haciendo... Que no, yo tengo la ropa ahí que la laveis, si no le encuentro... Doña, pero usted tiene que ver, que si no, él, él, él puede empeñar eso, pero mire, de allá para acá él viene vinado, viene con más dinero, se va a conseguir más dinero. La mamá con la ropa que tenía arriba me dejó, que ya me conocían en todos los sitios por esa ropa. Porque tú la ropa... ¿Cómo la promesa? Claro, porque me la empeñó todita, y mi mamá me dijo, la tengo que tener mucho cuidado, oíte. Vaya a sempar, mamá, vaya a sempar. Ok. Esto queda en mi mano. Yo concluyo, tú eres el hombre de la casa. Oh, pero claro. Yo creo que tú te vas... Oh, 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 licenciado. Tú te lo cuides. Ahora ya te está macaneando. Según ciertos informes que hemos tenido, se están organizando otros viajes para estos días. Eso me parece que sí. Se está organizando un viaje y me parece que bastante grande ese hecho. Bastante grande. Pero, ¿ustedes tienen los contactos ya, más o menos, de quiénes son los que están? Sí, tenemos ya varios contactos sobre esto. O sea, ¿cuáles son los buscones? Porque a eso principalmente, a eso es lo que tenemos que seguir, a los buscones, lo que andan proponiendo de los viajes. A propósito, dígame algo, Argento. ¿Es verdad que el fotógrafo tomó una foto a Bocasa y a La Manta en plena acción? Yo creo, no sé, yo oí un rumor parecido. Sí, porque es parte del viaje ese que se está organizando. Ajá. O sea, ¿eso tiene relación con el viaje que se está organizando? Sí, tiene relación, claro que sí. Y yo quiero saber... Él tomó la foto en plena acción de los tipos, más o menos, o recaudando el dinero o algo así. Sí. Yo quiero saber, la voy a decir verdad, que la tomó en plena acción, porque si la tomó en plena acción, eso lo compromete mucho a ellos. ¿Me entiendes? Lo comprometen más que lo que ellos están comprometidos. Pero llámame al fotógrafo, que me traiga esa fotografía, pero rápido. ¡Wey, Elisea! Esto va a ser un paro. Llámame al fotógrafo. No, 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 pero si ese hombre agarró a esa gente... ¡Va a pasar! Si es verdad que agarró a esa gente en plena acción. Mira. Dígame, sargento, vengo del laboratorio, me llamaron ahí, ¿qué podemos servirle? Estaba ahí en el cuarto curro, ¿no? Usted dice que le tomó la fotografía a... a Bocasa y la amante, en plena acción. Permiso, sargento. Hablando de esa fotografía, yo la traje junto con él, porque supe que era para usted. Sí, pero yo tengo como 10 minutos que se la mandé la foto, porque yo incluso ni la vi, yo la mandé inmediatamente. Ustedes los dos vinieron escoltando la fotografía, para que no se le vaya a escapar a los tipos. Es que son peligrosos, sargento, son peligrosos. Ahora, yo estaba en el laboratorio, en el cuarto curro, aquí atrás, el que tenemos aquí atrás, y le mandé la foto adelante, porque yo tenía que resolver otro trabajo que tengo ahí, para esta tarde, que tengo que mandarlo allá al chivo. Y le mandé su adelante con él, pero nos encontramos en el camino. Oye, pero a ti, sinceramente, a ti hay que felicitar, hay que felicitar. Exacto porque, por lo menos, se nota que ahora sí quieres tú ponerte en la cosa, ¿te das cuenta? Con lo que me pasó, la otra vez, con lo que te pasó. Ahora sí tú estás actuando como un verdadero policía, porque esas son las cosas que a ti te corresponden, ¿te das cuenta? Esas son las cosas que te corresponden a ti. Esa fotografía es muy, pero muy, pero muy importante para la investigación. Inclusive, esta fotografía la nosotros la vamos a llevar a la comisión, conjuntamente con el informe que tenemos que presentar a la comisión. Yo creo que eso va a ser un paro. Eso, con eso, yo, en buen pie parado. Vamos, vamos, vamos a ver. Ya, por fin, me parece que te he hecho un trabajo, porque... Siempre tiene que tener que tener que tener que ir a la tienda, hombre. Pero, 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 pero ven acá, muchachos, fíjense. Pero tú lo que, o sea, ¿qué es lo que tú te has propuesto con nosotros aquí? Explícame. ¿Qué? Se salieron de las fotos. Explícame. Un momento. ¿Qué es lo que, o sea, tú te has propuesto burlarte de mí, algo así por el estilo? ¿O qué es lo que tú te crees que este asunto es algo? Pero dime, dime, tú dónde están la manta y mocaza ahí. Enséñamelo tú, porque yo no lo veo. Espérese, espérese. ¿Entiendes? ¿O es un nuevo sistema de fotografía que tú tienes? No, no, no. Se posicionó invisible. No es invisible, espérate. La ciencia no es así, espérate. Mira, sargento, como yo estaba en el cuarto oscuro, yo, pasó por allá, el policía, y le dije, llévanelo a este sargento de un pronto, pero parece que allá, yo tengo que ir a la mesa, allá a buscar la otra fotografía. Parece que se me quedan allá, el entreguete en el sobre, aunque yo creo que allá no hay. No, no. Mira, 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 explí, mira, fíjate, fíjate, fíjate lo que te voy a decir, fíjate lo que te voy a decir. Yo te dije a ti, cuando tú viniste desde un principio, no me digas que tienes que estar allá. Sí, sí. Yo te expliqué así bastante bien cuál era tu trabajo, ¿entiendes? Y el significado que tiene para nosotros tu trabajo. Es que, fíjate, parece que hubo... Es que tú no me has podido hacer una sola fotografía bien, ¿cuándo es que tú me vas a hacer una sola fotografía bien? ¿Eh? Yo no entiendo, yo no entiendo, o sea, yo no sé si a ti te pusieron aquí para entorpecer las investigaciones que nosotros estamos haciendo. Porque tú, en vez de ayudarlo, tú lo que estás haciendo es desayudándolo. Permiso, señor. Sí, pero ¿qué? Déjame explicarle algo. Pero, ¿eres tu ayudante de fotografía? O, pues, agento, ¿te es ayudante de fotografía? Permiso, permiso, mire. ¿Eh? Porque cuando tú me llevas la fotografía, porque tú saliste de que aquí vas rápido, mira, llévamele a esos, agento. Sí. Yo estaba preparando un expediente. Sí. Yo puse el sobre con la fotografía. Inmediatamente terminé. En eso venía tú y entramos los dos. Pero ayer no hay más fotos. Mira, 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 muchachos. Mira, óyeme. Definitivamente tú vas a volar de este departamento. Eres un bueno para nada, ¿oíste? Voy a llamar, voy a llamar al comandante. Gasolina. Voy a llamar al comandante. Voy a llamar al comandante. Lo voy a llamar y voy a pedir tu traslado. ¿Entiendes? Porque, incluso, voy a llevar un oficio a la comisión. ¿Por qué es que nosotros no podemos trabajar con un fotógrafo así? Sargento, pero es que yo tengo que llegar a Chequea ya, porque parece que cuando, como eso está tan oscuro, le va a hacer sobre así. Incluso lo va a hacer por la ranura así. Toma, pasa, llámelo, sargento. Llámelo, sargento. Y yo tengo que investigar ahí atrás, vamos a ver, porque esas fotos son... Yo se las tomé, ellos estaban ahí, yo las agarré cuando estaban en la acción. Oye, Rubiaca, traslávate al aeropuerto Arroyo Barril y dime a Apolo Payeta que está allá en la avioneta, que todo está listo, ¿ok? Nosotros vamos ahora. Vamos a volver a irme. Anda, muchacho, muévete. Mira, a mí me parece que el trabajo de este tipo no está sin efectivo. Ese señor no sirve ni para echar de los tiburones. No, no come porquería. Eso es lo más malo que hay en el mundo. Es que la juñaca, me llamo, ese es un trago. ¿Ese es un trago? Ese muchacho no da para nada. El trabajo, mira, el trabajo del muchachito, ¿cómo que se llama? Es, oh, espérate, el jabao. El jabao. El jabao está trabajando. Está trabajando duro. Mira, tú lo ves, tú lo ves peleando. Tú lo ves peleando, dando información a las informaciones de que el muchacho no está haciendo nada. Mira, yo creo que trabajando con el jabao, nosotros podemos dar un informe chulísimo. Al doctor Muel, me parece bien. Al doctor Muel, me parece bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En estos momentos, acaban de dictar orden de prisión en contra del italiano Gino Beperoni, que es uno de los dueños del restaurante El Bolo Enamorado. El señor Beperoni es acusado de estuprar una menor de edad. Desde la unidad móvil de Radio Humilde se informó Luis Aguiló. Yo lo que te dicen, que cuando te terminen, te terminen, tú no has terminado con él, mire. Cuando te terminen, entonces nos vamos juntos los dos. Y si yo te dije que después que terminen, yo quiero quedarme aquí. ¡Ander, diablo! Yo te ando a cerrarme. ¡Hola! ¿Cómo está usted? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Chao! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Se siente bien? ¡Oh, gracias, gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Música Música Música